La vida Será tu respiración Un nuevo tren El movimiento entre dos sin prioridad Amido día El horizonte huirá En la oscuridad Extraña Más de pisa Alcanzamos Si notamos La velocidad De la luz No asusta la inclinación Lo docemos El viento toca los cuerpos sin colisión Por la mañana Irritarán La luz En la oscuridad Que extraño Más de pisa En la oscuridad Alcanzamos ¡Gracias! ¡Gracias!